saludarlos a cada uno de ustedes que se conectan de diferentes ciudades, por diferentes redes sociales, a toda la gente que está por Zoom, muchas felicitaciones, a toda la gente que está por Facebook, igual, un abrazo fuerte, la gente que está por YouTube, también, un fuerte, fuerte abrazo, y a cada uno de los que se conectan cada lunes, ya más de doce años, doce años cada lunes, antes era por Conference Free, Telefónica, y ahora por Facebook, y Zoom, y YouTube. Bienvenidos todos desde Estados Unidos, escriban, por favor, de qué ciudad y de qué país se conectan, escriban, si es posible, aquí estoy viviendo en Zoom, escribiendo, estoy volteando a ver el Facebook, también están escribiendo, y bueno, a toda la gente de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, República Dominicana, toda la gente de Guatemala, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, España, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Italia, México, y otros países, bienvenidos, bienvenidos todos, sabiendo que estamos aún en cierre de mes, sí, aún en cierre de mes, en Latinoamérica, estamos en día feriado, por el primero de mayo, día de trabajo, y hoy nos trabajó, no trabajaron los bancos, todavía mañana es día de pagos, y verdaderamente están saliendo una cantidad de rangos nuevos de platas, nuevos oros, nuevos diamantes, nuevos ejecutivos, y grandes sorpresas más, nos esperan todavía mañana, aún estamos todavía con la posibilidad de seguir creciendo, felicitaciones a todos, y a todos los países, a todos los países de la familia Limón Hotel, un fuerte abrazo, y bueno, un país que cada mes rompe su récord anterior, y sigue, y sigue, y sigue, para toda España y Europa, un fuerte aplauso para España y Europa, que vuelve a romper un récord nuevo, y de de verdad, muchísimas felicitaciones a todos, a todos los que se conectan de diferentes ciudades, vean este nuevo, este video de nuevo récord de ventas, España y Europa en abril, vuelve a ser un nuevo récord, muchas, muchas felicitaciones, España y Europa, y todo el mundo inmunotech, felicitaciones, saludos a, bueno, María Pérez, Lorena, todos los que están conectándose por, por Facebook, estoy viendo saludos de Medellín, Colombia, wow, qué bella ciudad, me encanta, de Colombia, a toda la gente que está conectándose a diferentes ciudades, de Guayaquil, saludos Keri, Keti, qué gusto, Jim, Jimmy Rafael, desde Perú, felicitaciones, Manzanillo, Colima, Yolanda, wow, Juan Carlos Ramírez, de Santa Cruz, de Bolivia, también he estado por ahí, wow, desde Chiclayo, Perú, qué rico se comen por allá, también, Yopal, Polima, felicitaciones, Oaxaca, México, Cancún, wow, qué alegría, qué alegría, felicitaciones, estoy viendo por acá, en Facebook, también, la gente escribiendo de dónde se conectan, bueno, pues bienvenidos, vamos a, a dar inicio, tenemos un elenco impresionante, felicitaciones a todos, especialmente los que se conectan por primera ocasión, en esta presentación de Zoom, en Facebook, en esta conferencia de historias de éxito, les damos la bienvenida, son nuestros invitados de honor, los que por primera vez se conectan, y por respeto a ellos, voy a hacer una introducción breve, ¿por qué decir sí a Inmunotech? ¿Qué es Inmunotech? Inmunotech es un proyecto de origen canadiense, inicia en Montreal, Canadá, todo inicia en la Universidad de Maguil, Montreal, Canadá, donde el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Concháven desarrollan la fórmula, el mejor precursor natural para el mundo, para elevar los niveles de glutatión, sí, Inmunocal es desarrollado en la Universidad de Maguil, después se funda Inmunotech para la expansión internacional, actualmente estamos en 14 países, un proyecto integral, los mejores productos naturales que vas a probar y conocer, son los de Inmunotech, la mejor tecnología, la biotecnología, y por supuesto, el mejor plan de compensación de la industria, el mejor sistema educativo, la mejor oportunidad de desarrollo personal y transformacional, poder lograr sueños, tener tiempo, libertad de viajar por el mundo con todo pagado con Inmunotech, y por supuesto, unirte a esta gran familia de gente positiva, gente feliz, gente ayudando a la gente, de verdad, conoce completo el proyecto, y ven y cumple tus sueños, logra tus sueños con este proyecto llamado Inmunotech, te invito a soñar, y soñar en grande, tener mejor salud física, mejor calidad de vida, y por supuesto, tener la oportunidad de disfrutar, aún desde tu casa, porque puedes desarrollar este proyecto desde tu casa, no es necesario ser médico, pero sí, tenemos los mejores productos científicamente probados, Inmunocal es nuestro producto estrella, es el mejor precursor natural para elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo, de una forma segura y sin efectos secundarios, eso está demostrado, está comprobado Inmunocal, el mejor donador de cisteína, Inmunocal combinado con nuestro optimizer, como se llama en México y Latinoamérica, o como se llama en Estados Unidos, Canadá y Europa, booster de frutos rojos y verdes, el mejor precursor natural para activar el gen de supervivencia en nuestro cuerpo, el gen NRF2, sin duda, todo esto y más vas a encontrar en las siguientes páginas web, la información científica, donde tú puedes investigar y encontrar ciencia y mm.com, encontrarás los estudios científicos, las evidencias, las patentes, y cada página de esas encontrarás información muy valiosa, las siguientes páginas de Facebook, encontrarás herramientas que te van a ayudar desde casa a aprender y seguir conociendo, obviamente llega tu kit de ingreso y encontrarás ahí tesoros en tu kit de ingreso, pero la página Inmunotech es la página corporativa de Facebook, la página vive tus sueños hoy, es esta página en la que estás en este momento, la página glutatión, el antioxidante maestro, es la y la última página ciencia y salud, son dos páginas científicas, donde médicos de diferentes especialidades, te comparten los avales científicos de nuestros productos, todo esto queda grabado en estas páginas de Facebook, donde tú puedes aprender, y especialmente te invito a que conozcas y hagas seguimiento a esta página de vive tus sueños hoy, donde se publican presentaciones, eventos virtuales o presenciales, que tú puedes conocer en esta página de vive tus sueños hoy, bien, qué alegría saludarlos nuevamente, estamos felices porque tenemos de verdad un elenco impresionante, voy a ir presentando uno por uno, más adelante van a hablar, pero tenemos desde España nueva diamante ejecutiva de Inmunotech, Sabrina Peña, más adelante la tendremos aquí con gran, gran, gran entusiasmo y alegría de este anhelado rango, tenemos también desde España a Cristina Saralegui, que estará con nosotros nuevas diamantes desde Navarra, España, le damos un aplauso a estas dos mujeres grandes, bellas españolas, felicitaciones Sabrina, felicitaciones Cristina, más adelante vamos a a a entrevistar, pero escuchen esto, en España son las cuatro con trece minutos de la madrugada, de la madrugada, las invité y dijeron sí doctor, wow, qué admirable, otro aplauso para ellas por favor, más adelante las escucharemos hablar y también tendremos a una mujer que es una maestra para muchos de nosotros, el día de pasado mañana miércoles cumple ochenta años, diamante de Inmunotech, una mujer que es una leyenda en la industria del bienestar, del cuidado personal, antes de llegar a Inmunotech y belleza, y una mujer hermosa por fuera y por dentro, un corazón hermosísimo, un ejemplo de perseverancia, de cero excusas, y de verdad estamos felices, de verdad, Raquel, diamante Raquel, señora Raquel Bojón, de verdad Dios la siga bendiciendo, la siga llenando de mucha salud, y de mucha energía, y de mucha pasión por servir e inspirar, le damos un aplauso fuerte, más adelante la escucharemos hablar, sí, felicitaciones señora Raquel, y vamos a cerrar esta conferencia con un hombre impresionante, desde un mexicano, desde él nació en ciudad de Obregón, Sonora, vive en Phoenix, Arizona, es este, se dedica a, es pastor, y está a su cargo casi, pues, ministra cerca de 45, iglesia, es un hombre también de negocio, y una compañía de construcción, pero él ama la salud, ama el servicio a los demás, ha decidido hacer este proyecto con una pasión impresionante, lo acabo de saludar en la convención de Inmunotech, en Dallas, Texas, con su familia, y ayudan a dar un aplauso fuerte, al nuevo diamante recalificado, ya ha ganado dos viajes para Punta Cana, Braulio Herrera, felicidades, felicidades al nuevo diamante, y vamos a iniciar, qué emoción, qué emoción, esta noche, así es que nuevamente felicitaciones a toda la gente que está conectada por Facebook, por YouTube, y a toda la gente que está conectada por Zoom, muchas felicitaciones, queridos diamantes, dice Ketty, desde Ecuador, bueno, ahora sí, abre tu audio, Sabrina, porque acabo de estar también en Inmunofest, en España, y de ahí un recorrido que hicimos a diferentes lugares de este bello país, nuestra madre patria, y desde Logroño, España, La Rioja, un lugar mágico donde vive esta mujer, Sabrina, habla, me corregirá ella, pero sé que habla cinco idiomas de madre italiana, creo que naciste en Suiza, me corriges, pero actualmente estás en un pueblito de Francia, vives al norte de España, y bueno, una mujer, yo digo, de esas mujeres que, este, de semillas estelares, semillas estelares, que de verdad llegan con un corazón convencido que esto viene como una misión de lo alto, lo toma, ella escucharán su historia, una mujer determinada, una vez la entrevisté como diamante, y no para, no para de trabajar con sus equipos, con una organización muy, muy fuerte, vean su línea ascendente, por favor, el diamante Luciano de Amario, es argentino, un gran amigo, un gran líder, que lo veremos platino, Nerea Pascual, Alba Pascual, la actual, la actual consultor del año de España, Juan Carlos Requena, diamante ejecutivo también, Araceli Carrillo, esta hermosa mexicana que está en España, abrió el mercado para España fuertemente, y tenemos a Mari Mendoza, diamante ejecutivo de acá de México, hay Martina Elizalde, Eduardo Vázquez, y el platino principal, Emanuel González, Rosa Ofelia, García Pelayo, su servidor, y qué emoción, todos por favor, ayúdenme a recibirla con un fuerte, fuerte aplauso, Sabrina Peña, nueva diamante ejecutivo de Inmunotech, fuerte el aplauso por todos lados, por favor, que vibre Inmunotech, por esta gran noticia, Sabrina, qué emoción, en la gira, tú ya hueles fuerte a diamante ejecutivo, adelante, queremos escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias por, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien, adelante. Perfecto, muchísimas gracias por, por la invitación, por el recibimiento, siento no tener buena luz, ni buena conexión, como bien has dicho, Ricardo, estoy ahora mismo en, en Francia, en un pueblito, en medio de la nada, pasando unos días de, de reposo, es curioso porque había planeado, pues, unos días de reposo, de vacaciones, desde hacía ya tres meses, y el diamante ejecutivo ha llegado estando yo aquí, ha sido un regalo, y, y realmente sentía que, que ya tenía ganas de tomar un poco de tiempo para mí, de descanso, de vacaciones, y, bueno, bendecida, realmente, de, de poder celebrarlo desde, desde aquí, y gracias a Dios que tengo conexión y que me he despertado, me había puesto tres veces la alarma para, para asegurarme de, de que me sonara y poder estar aquí con, contigo y con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Sabrina, habías trabajado en muchos años en una agencia de viajes, llevando a celebridades y gente de, de muy alto nivel, a, este, guiándolos como guía a diferentes lugares del mundo, y platícanos, este, qué estás pasando, qué está pasando en tu vida cuando te llega Inmunotech, y por qué dijiste sí a Inmunotech, qué viste en este proyecto, en esta gran misión. Sí, a mí se me, se me abrió el mundo realmente, porque, como bien has dicho, estuve más de 20 años trabajando de guía acompañante con grupos de, de Estados Unidos y de Canadá también. Tuve la fortuna de conocer a muchísimas personas y muchos lugares del mundo, pero siempre trabajando, siempre desplazándome, siempre fuera de casa, viviendo en hoteles, en aviones, en aeropuertos, y realmente es hermoso, y paralelamente es una vida muy dura también, de desarraigo, de desubicación y demás. Y bueno, pues en el 2020, cuando todo comenzó con el confinamiento y todo paró para todos, pues yo pasé el confinamiento en Madrid, es donde yo vivía en esa época, y bueno, pues me di cuenta de que necesitaba estar más conectada con la naturaleza, salir de la ciudad, y tengo una casita en un pueblo, en La Rioja, en la región de La Rioja, cerca de Logroño, en el norte de España, y me cambié, me mudé, y estando en mi casa, en mi pueblito, que se llama Tobía, pues reconecté con Immunotech en ese contexto. Hace 11 años, en un viaje con canadienses, unos clientes me regalaron unas cajas del Immunocal, y yo no lo conocía en absoluto, no sabía lo que era, yo estaba muy cansada, en esa época siempre estresada, durmiendo poco, mal, por el contexto laboral, y fue así como yo descubrí el Immunocal a tres de estas personas, fue un regalo, en mi caso no lo comprendí, no tuve aún el nivel de conciencia para darme cuenta de qué tenía en mis manos, y hasta que no pasaron los años, y hace pues un año y pocos meses, un año y medio, redescubrí el Immunocal, estando ya viviendo en la casa de mi pueblo, sola, sin trabajo, habiendo perdido mi trabajo de guía acompañante, puesto que pues todo se paralizó en el mundo, y también yo sentía que tenía el deseo de quedarme en casa, de reposar, de cuidarme, y siempre había deseado tener mi propio negocio, que fuese internacional, que fuese en diferentes idiomas, trabajando con diferentes culturas, que fuese parecido a aquello que había hecho en el mundo del viaje, pero pudiendo estar tranquilamente en mi casa y cuidándome yo a mí misma primero, y cuando yo descubrí o redescubrí Immunotech, pues digamos que estaba muy cansada en esa época, con estrés, con angustia, con ansiedad, porque no sabía qué hacer con mi vida, realmente, no tenía salida, no tenía ninguna solución, que fuese algo que a mí me llenase, me hiciese feliz, y realmente todo se dio, todas las piezas del puzzle, diría yo que encajaron, y fue así como inicié mi camino, y en ese momento yo también no me encontraba nada bien físicamente, tenía dolores físicos, corporales, por toda la tensión del estrés que yo estaba transitando, y realmente me transformó, la vida completamente, pero completamente, poder estar desde casa. ¿Puedes dar, Sabrina, en contexto, en la calidad, que ahora lo que tienes en certeza, de la calidad de los productos de Immunotech, lo que has experimentado tú, y cuando tuviste esa convicción de que esto lo tiene conocer el mundo, y no has parado de compartirlo, y tienes una cantidad de testimonios, tienes médicos, profesionales de la salud, abajo de tu organización, tienes gente de todo, de todos niveles, háblanos un resumen en la parte de salud, algo que has conquistado a seguir adelante con esta misión. Sí, mira, la parte de salud, primero fue mi propia experiencia, vivirlo yo en carne y hueso, nunca mejor dicho, yo tenía mucha tensión corporal y mucho dolor físico en todo mi cuerpo, nada más comenzar a tomar el Immunocal al cabo de pocos días, ya me di cuenta que tenía un efecto muy profundo sobre mí, primero porque me permitió dormir profundamente, relajarme, destensarme, y sentí como desaparecían los dolores realmente, y para mí es único, muy poderoso, por supuesto, y también gracias al mundo de los viajes, yo tuve la suerte de tener tiempo libre, con dinero, para formarme, y me he formado como terapeuta en diferentes ámbitos, y en uno de ellos tuve la fortuna de conocer a diferentes maestros y médicos también, a los que luego pude invitar al camino, contándoles cómo había sido mi experiencia, y contándoles cuál es el efecto que el Immunocal había hecho en mí, y en personas cercanas a mí, familiares, amigos, amigas, y a través de la comprensión de estos médicos también yo pude profundizar más y compartirlo con cada vez más personas. Bien, quiero preguntarle a toda la gente que está en Facebook, en YouTube, a toda la gente que está en Zoom, ¿quién de ustedes ama Immunocal y los productos de Immunotech? Y escribe por favor si puedes, ¿qué productos son tus favoritos? ¿Cuáles son tus productos que más te gusta consumir? Sí, por ejemplo, pues yo consumo casi todos, todos, pero de verdad, de verdad, este, son impresionante la energía, la calidad de vida, la calidad de sueño, la vista, la piel, la memoria, la salud, al máximo rendimiento, nuestro sistema inmunológico, al máximo para protegernos contra virus, bacterias, microorganismos, y esto está documentado, este bienestar de algo totalmente natural, científico y sin efectos secundarios. Mira, todos están escribiendo, Ketty, el regular y el optimizer, todos son excelentes, platino, azul, imunocal, regular, frutos, yo, acá están escribiendo también en Facebook, y bueno, de verdad, esto es la bendición que tenemos, productos serios, productos de calidad, que cambian la vida, nos ayudan a retardar el envejecimiento, a llegar a tener una vejez digna, con salud, prepararnos para todo esto, mire, están escribiendo los nombres de los productos que consumen, bueno, pues son de mi equipo, la mayoría, excelente, felicitaciones, bueno, Sabrina, esto trae un cambio en tu vida, porque se convirtió en una misión con propósito, donde verdaderamente empezaste a ver la oportunidad más en serio, un enfoque a compartir y compartir y compartir y tus organizaciones han crecido muy fuerte, y viene la otra parte de la oportunidad, la parte de la oportunidad financiera, el negocio donde tú lo acabas de decir, buscabas algo que pudieras desarrollar, donde tú quisieras moverte, donde tú estuvieras, y esa es la realidad, tú puedes estar en cualquier parte del mundo y haciendo el negocio, puedes estar desde tu casa, desarrollando esto y ayudando a tu equipo, estando en contacto con tu equipo, que nos puedes compartir tu experiencia, lo que ha sido el negocio para ti, y algunas sugerencias que la gente quiera aprender de ti, cómo lo has hecho para hacerlo tan exitoso, el negocio. Claro, Ricardo, sí. Bueno, primero tomar el inmunocal, por supuesto, conocerlo nosotros mismos, tener la experiencia, esto es fundamental, hay muchísima documentación, podemos investigar constantemente a lo largo de toda la vida, pero lo que más información nos va a dar de que es el inmunocal es tomarlo nosotros y vivenciarlo, y sobre todo, claro, yo en mi caso quería eso, ¿no?, lo que te comenté, realmente poder estar en casa tranquilo. Quiero hablar algo con esta fotografía con Mauricio Domenzain, ahí estabas en Toledo 2022, Simón Opec, como plata, estabas en Rango Plata. Rango Plata. Sí, y te puedo decir el día, el día exacto, eso fue el lunes, sí, eso fue el 6 de marzo del año 2022, hace pues un poquito más de un año, llegué efectivamente como Rango Plata al primer evento que tuvimos en España, en Toledo, en el sur de Madrid, ahí con Mauricio, esa foto me hace muchísima ilusión verla, Rango Plata para mí lo viví como algo sagrado, realmente mi primer paso, la primera piedra angular de todo un camino que se ha ido desarrollando, y lo que tú has comentado Ricardo, poder tener tu propio negocio. Interrumpir de la parte del negocio, sí, adelante. Sí, 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 poder, para mí era fundamental poder estar en casa y desarrollar desde mi casa, tener mi negocio, que fuese online, que fuese internacional, diferentes idiomas, culturas, poder trabajar con mis amigos, con mis amigas, poder invitar a personas del ámbito de la salud, a personas con retos de salud importantísimos o muy importantes también, personas con retos económicos, personas con deseo real y genuino de transformar su vida, de abrir su camino, de querer realmente trabajar fuerte al principio, darle mucha energía, poner toda la carne en el asador, como digo yo, y poderlo hacer desde cualquier lugar, efectivamente. Aquí está el llamado fotógrafo internacional, César, de Monoteca, por todo el mundo, qué bárbaro. Hay una fotografía que acaba de pasar con Ignacio, Ignacio, mi sobrino, Nachito, desde la anterior, justamente, desde Milano, creo que Italia, en la apertura de Milano, mira qué felices se ven. Sí. Y en la siguiente. Ese día es el 18, el 18 de enero de este año, 2023. Apertura de Milano, Italia, de todo Italia, perdón. Después la gira por España con Rosofelia y bueno, cuántas historias. ¿Cuánto ha sido tu cheque más grande como diamante? Porque diamante ejecutivo, pues aún no te llega apenas a cerrando tu rango. Como diamante, tu cheque más grande en un mes, ¿cuánto ha sido? Pues mira, mi cheque más grande como diamante fue el mes pasado, Ricardo, 8,768 euros. 8,768 euros. Ahorita está muy parecido a dólares. Al dólar. Está muy similar a dólares americanos. Bueno, qué impresión, como diamante. Como diamante. Diamante. Tiene diamante ejecutivo que ahí se dispara a otro nivel el cheque, por supuesto. Y qué bendición. Queremos que nos compartas porque has tenido la oportunidad de viajar con Inmunotech, acercarte con la familia Inmunotech y has estado en los viajes también en Xcaret, sí, que te has ganado los viajes y convenciones, has participado y has tenido la oportunidad de conocer más y más de cerca el corazón de la familia Inmunotech. ¿Qué puedes compartirnos en tu experiencia de esos viajes y convenciones, convivir con la familia Inmunotech? Xcaret, Pablo, en Xcaret también. Sí, eso fue el año pasado, en 2022, que fuimos a la Riviera Maya, a Xcaret. Yo no lo conocía, esa región de México. Sí que había estado en México una vez anterior. Y es curioso. Para mí, en mi caso, me daba un poco de miedo, lo digo de broma, volver a viajar en grupo, puesto que lo había vivido durante muchos años y no había comprendido que, en verdad, yo nunca había viajado estando de vacaciones. Nunca jamás, en el mundo del turismo, a mí me regalaron un viaje. Jamás. Siempre trabajé yo, siempre acompañé yo a los demás y siempre eran los demás los que estaban de vacaciones y disfrutando. Y yo realmente estaba haciendo, pues, toda la parte laboral, justamente. Y para mí fue un regalo enorme, Ricardo, pero enorme, ganarme el viaje a Xcaret, justamente el año pasado y este año también, que nos vamos a la República Dominicana. Pues, justamente, yo sentí que estaba volviendo a viajar por primera vez en mi vida, cuando nos fuimos al viaje de Xcaret. Para mí fue único. Lo viví como algo mágico. Una pregunta. El viaje a Punta Cana, tú te lo vas a ganar doble. Oye, si no, es que ya te lo ganaste. Bueno, llevas uno. Llevo uno y me lo voy a ganar doble, claro. Claro, por supuesto que sí, te lo vas a ganar doble. No hay duda. Sabrina, en el crecimiento de tu negocio, de tu organización, proyecto de vida, este, bueno, llega gente maravillosa, llega gente que de verdad se vuelven maestros también de nosotros y admiramos tanto. Tal es el caso de la siguiente diamante que vamos a presentar, que yo quiero que tú tengas el honor de presentarla, porque la conozco, la conocí, la vi trabajar, este, una sonrisa impresionante, pero un corazonzote de Cristina Saralegui, y su pasión también por servir, hacer sinergia con los equipos. Una bellísima mujer, de verdad, que platícanos detalles de ella, este, un poco, cómo llega, y para presentarla, y que podamos platicar con ella también. Adelante, Sabrina. Claro que sí, Ricardo. Bueno, un honor para mí presentaros a mi queridísima amiga Cristina Saralegui Ollartzun. Ella tiene un nombre de un idioma que se habla en el norte de España, ya os contaré a ella si quiere. Bueno, Cristina y yo somos amigas muy queridas desde hace muchos años, y Cristina vino al Camino de Monotec el año pasado. Para mí fue un honor recibirla, enseñarle el camino, formarla, compartir juntas. Y bueno, yo sé de toda su vida, de todo su camino, las dificultades que ella ha tenido, y la transformación increíble de vida que ella está teniendo en este momento. Y bueno, pues muy bienvenida, Cris. Me encanta compartir este momento contigo. Os digo que Cris tiene muchísimo sentido del humor, nos reímos muchísimo juntas. A veces toca hacer cosas de trabajo, y siempre lo estamos haciendo con alegría, con gracia, sentido del humor. Así que muchísimas felicidades, Cris, y bienvenida. Muchos besos. Yo te meto todos en el chat, por favor, YouTube, Zoom, Facebook, a darle esta cálida bienvenida. La nueva diamante de Monotec desde Navarra, España, Cristina Saralegui, del norte de España. Bienvenida a este programa. Felicitaciones por tu rango de diamante, que ha sido un trabajo de corazón, de perseverancia, de certeza y de ejemplo. Felicidades, Cristina. ¿Cómo estás? Buen día para ti. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muy emocionada. Se me estaban saltando las lágrimas. Te vale llorar. Así somos en Inmunotec. Bienvenida al club de la lágrima perpetua. Porque podemos llorar y es válido y es una bendición poder llorar de gratitud, de verdad, de alegría. Porque sé que hay una historia de esas lágrimas. Hay una historia y queremos que nos abras tu corazón. Porque la gente se inspira cuando escuchas esas historias. ¿Cómo llegas a Inmunotec? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Y compártenos, por favor. No te vayas, Sabrina, por favor. Bueno, pues yo estaba en un momento duro de mi vida con varias cosas que habían pasado en mi familia. Mi padre le había dado un ictus. Teníamos otra historia también de una tragedia. Yo no estaba en mi mejor momento. No estaba centrada. A nivel emocional estaba bastante tocadita. Y luego también, bueno, pues a nivel físico y de salud yo estaba ya con el tema hormonal. Se me juntó todo un poco. Y en ese momento pues apareció Sabrina. Y me ofreció Inmunocal, Inmunotec. Yo al principio estaba un poco remolona. Porque decía, bueno, otra vez. Bueno, estaba así como que no. Pero al final dije, bueno, si viene de la mano de Sabrina, que nos hemos ayudado tanto en el camino. Y dije, voy a probar. Y la verdad que probé para mí, fue súper rápido en mi cuerpo y en mi mente, emocionalmente también, como me ayudó. Y nada, después vino la parte de mi padre. Que, bueno, le dije, Aita, bueno, aquí decimos Aita, que es en euskera, en mi lengua madre. Tienes que probar esto, que es riquísimo, además te va a ayudar. Tenía medio cuerpo paralizado en la parte izquierda. Y bueno, pues al principio reacio también, pero nada, me hizo caso también. Y hoy es el día que se ha recuperado, que anda normalmente, puede hablar y así. Para mí eso fue, me tocó el corazón muchísimo. Y ya dije, adelante, adelante con todo. Y aquí estoy, toda emocionada todavía, con la resaca emocional. Cristina, un poco más de detalles, ¿qué estabas pasando en tu salud? He visto un cambio importante. Te cuesta un poco, pero ¿qué síntomas estabas pasando? Sí, bueno, yo estaba ya con el tema óseo. A mí me gusta mucho ir a la montaña. Por aquí tenemos mucha montaña. Y me gusta, pues coger el palo y al monte, ¿no? Y había empezado a notar las rodillas mucho, ¿no? Con el tema óseo y así, había tomado cosas naturales también, pero no conseguía recuperarme. Después había engordado también, bueno, me había hinchado con el tema hormonal como 8 o 10 kilos. Era cuando menos comía y cuando más gorda estaba, ¿no? Y, bueno, más que por el tema estético, que también era como por la agilidad, ¿no? Y así. Y luego el tema emocional también, ¿no? Pues estaba como triste y, bueno, como que había perdido mi alegría, ¿no? Que, bueno, yo me considero una persona alegre, ¿no? Que me han tocado cosas duras en la vida, pero he sabido salir adelante y estaba así. Triste sería la palabra. Sí, me habían pasado cosas también. Impresionante. Y la satisfacción para ti de compartir a otras personas inmunocal y los productos te ha traído mucha satisfacción porque también te dan las gracias, también ves testimonios de bienestar y eso, de verdad, ni el cheque más grande lo paga, la satisfacción. En cambio, es una alegría indescriptible. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo aparte soy también sanitaria, técnico de laboratorio y aparte también terapeuta y a mí me encanta acompañar a la gente. Yo digo que les llevo de viaje hacia su propio corazón y entonces cuando encontré inmunocal fue como el eslabón, ¿no? Como esto también me va a ayudar, ¿no? Y sí, encantada de compartirlo. La gente además es que me ha visto a mí el cambio, ¿no? Entonces ha sido impresionante y sí, yo también tengo casos, testimonios muy potentes como el de un amigo que, bueno, iba a perder una de sus piernas en un accidente y gracias al inmunocal y ayuda y a acompañarle en su camino pues hoy es el día que también anda perfectamente y está súper agradecido, sí. Y bueno, muchísimas otras cosas así. Luego, yo también estoy muy agradecida porque a mí esto que estoy haciendo ahora de salir así en pantallas y bueno, pues soy un poco tímida y lo que he conseguido con Inmunotech y con el amor que está saliendo de mi corazón es como atreverme a expandirlo, a hablar. Si tengo miedo y vergüenza, da igual, adelante. Y entonces estoy, sí, muy contenta de, agradecida de poder sacar a esa Cristina líder. Sí, muy contenta. Qué bonitas palabras y qué significado tan importante tiene lo que acabas de decir porque cuánta gente está así, cuánta gente está en soledad, cuánta gente está pensando que a lo mejor su vida ya pasó y cómo le pueden cambiar la vida de verdad tomar esos productos y hacer esa familia con Inmunotech, que esa familia de felicidad, estar en Inmunofest, ahora que estuve en Madrid, qué fiesta fue toda la convención, qué alegría. Y la anterior fotografía, que no quiero que pase, por favor, vas volando como pájaro en Xcaret. ¿Cómo la pasaste en ese viaje? ¿Cómo te marcó para ti? Bomba, me lo pasé, ya ves. Volando me encantó. No había estado en México. Volveré porque me gustó muchísimo. Las personas, el lugar, ya sé que es mucho más grande, pero sí, quiero volver. Me lo pasé, bomba. No dormí casi. Me hicimos que bailar, estar así, volando en la naturaleza y compartiendo muy bien. O sea, una experiencia inolvidable. Mira, ahí estamos en, creo que es Zaragoza. Sí. La ciudad de Zaragoza, ¿verdad? Ahí es el evento en Zaragoza. Una pregunta, Cristina. ¿Lista para Punta Cana, República Dominicana? Sí, ya está. Un poquitín me falta. Claro que te lo vas a ganar. Claro. Familia Inmunotech. ¿Quién de ustedes se ha ganado un viaje de la vida Inmunotech, de todos los que han tenido Inmunotech? Probablemente te has ganado viajes a cruceros que ha habido, a Hawái, ha habido a Punta Cana, por supuesto, vamos a volver a Punta Cana, y Xcaret, en la Riviera Maya, Colombia, Perú, viajes a Europa cada año. ¿A dónde te has ido con Inmunotech? Escribe, por favor, qué viajes te has ganado. Xcaret, ¿cuáles te has ganado? Y escribe, por favor, si ya te ganaste el viaje a Punta Cana, pero también escribe para que sea un compromiso, si te vamos a ver en Punta Cana en noviembre de este año, si vas a ser ganador, si te lo vas a ganar, y tú que estás dudando, por favor, no dudes, sí se puede. Quedan cuatro meses, mayo, junio, julio y agosto, son suficientes para ganarte el viaje, la verdad. Vale la pena y felicitaciones a todos los que están escribiendo. ¡Guau! Miran, tanto en Zoom, con más de 300 personas, y en Facebook, otras cerca de 300 están escribiendo, los que ya se lo ganaron, los que se lo van a ganar, ¿a dónde han ido con Inmunotech? Y Cristina, yo sé que traes un equipo de verdad maravilloso, gente lindísima, gente que también un día los tendré aquí en esta entrevista, porque van a ser diamante. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu visión de futuro con esta oportunidad? O sea, donde es una oportunidad real, con una empresa sólida, seria, con productos serios, científicos, un plan de negocio real, y una oportunidad de transformación probada. ¿Qué visión de futuro ves para tanta gente que está buscando una oportunidad de hacerlo desde casa, de hacerlo en cualquier país donde se encuentre, tener tiempo, libertad, y tener la oportunidad de generar un residual, donde mes con mes estés cobrando comisiones, y te prepare para tener una vejez digna, saludable, feliz, y viajando con Inmunotech? ¿Qué visualizas? Los años por venir. Bueno, yo visualizo la expansión de Europa, porque aquí estamos todavía a gatas, no sé ni si a gatas, ¿no? Acabamos de empezar. Entonces yo visualizo Europa claramente. O sea, además, bueno, venimos con fuerza, por lo que he escuchado, ¿no? Así que eso, ¿no? Más potencial, sí, sí. Europa y, bueno, todo el mundo. Es que al final esto se tiene que dar a conocer, ¿no? Para todos los niveles, salud, economía. Yo creo que es la nueva economía que viene pisando fuerte y, bueno, y que va a haber muchas personas a las que les va a venir muy bien para poder salir adelante de una forma, como has dicho, Ricardo, pues digna y de fiesta, ¿por qué no? Oye, vives en la zona norte de España. Pamplona, sí. Pamplona. San Fermín, San Fermín. San Fermín, aquí lo tenemos los mexicanos, claro. Impresionante, qué belleza. Se comen delicioso. Impresionante. Pues la siguiente gira, por allá nos vemos, primero Dios, porque quiero hacer otra gira por toda España, como lo que ya hicimos Rosafel y yo, que nos fue de lujo. Y de verdad, qué respuesta tuvimos por todos lados. Cristina y Sabrina, futuras platinos de Inmunotech. De verdad, muchísimas felicitaciones. Ya cerca de las cinco de la mañana allá en España y ustedes frescas. Y le agradecemos tanto que hayan aceptado la invitación, porque son un ejemplo, son una inspiración. Y de verdad, las admiramos. Creemos en ustedes que tienen una misión mucho más grande de lo que ya han logrado. Y van a seguir inspirando a miles y miles de personas en diferentes partes del mundo. Nos vemos pronto, pero a más tardar, sin duda, en Punta Cana, con sus equipos. Sí, ayúdenme todos en el chat. Un aplauso fuerte. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo una cosita. Te quería agradecer, Ricardo, tu confianza en Bilbao, la que tuviste conmigo, que ya viste mi diamante. Muchas gracias por confiar. Tú tienes todo para hacer ya, muy pronto. Pero ya, 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 te veo diamante. Cuando me dijeron la noticia, no tienes idea. La creyó, se la creyó Cristina. Y bueno, también Sabrina se lo dijimos, porque se la creyó, se la creyeron las dos. Y todos, por favor, un fuerte aplauso a estas futuras platinos de Inmunotech de España. Qué bendición. Felicidades, Sabrina, Cristina. Mucho éxito. Que sigan los éxitos. Los amamos. Felicidades. Buenas noches. Buenos días para ustedes. Sí. Bueno. Pueden irse a dormir, pero pueden quedarse también aquí a escuchar. Y continuamos con la presentación. Vamos a irnos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Verdaderamente el conocer a esta mujer cuando llega a Inmunotech, conocer su historia, de su trayectoria en la industria del cuidado personal. Una mujer propia de la industria del día del mañana. Una mujer propia, deporte, glamour. Escuchen con un corazón sote. Siempre, 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 con una inspiración su trabajo. Ejemplar. el día de pasado mañana 3 de mayo cumple 80 años nuestra querida Raquel Guajón, que el honor que bendición, que privilegio y somos líneas hermanas pero somos de la misma sangre inmunotech, sangre azul si, su patrocinadora Hilda Olavarrieta, diamante ejecutivo, el platino ascendente, John Soledad también nuestro abuelito por ambos lados, somos de la misma familia pero Raquelito en serio y bueno, gracias a Adriana, tu hija Adriana que me mandó la información, voy a publicar voy a pedirle a Néstor que nos publique la entrevista que te va a hacer Adriana en su canal lo van a publicar en Vive tus sueños hoy, para que todo mundo sepa y todo mundo te vea porque de verdad, conozco tu corazón, conozco tu historia mira con tus nietos hermosos este, con tu familia 80 años diamante de inmunotech de verdad, saludable fuerte, jovial, mira nada más que belleza, mira nada más no, 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 pero la actitud señores, la actitud gente de fe, gente positiva gente hacia adelante es tu espacio, adelante hermosa Raquel gracias diamante queremos escucharte, buenas noches mi modelo a seguir eres tú mi amor adiós la gloria razón enorme que nos adoptas a todo, a todas las organizaciones, te agradezco muchísimo pues yo me inicié a los 34 años han pasado ya 46 años en la industria la gente que no conoce las redes de mercadeo opina de ellos para mí fue la gran bendición soy empresaria de toda la vida de los 22 años con dos con dos supermercados con dos restaurantes con la calle mi belleza con el instituto de personales soy luchista totalmente la bendición me llegó a los 34 años cinco hijos la más chiquita de un año la mayor de 12 y necesitaba estar un poquito cerca de ellas más y necesitaba ganar mucho más dinero todos los negocios propios realmente son dueños de tu vida abres cierras debes dinero personal en fin quien no sabe de red de mercadeo que es la verdadera negocio mundial con esto hice mi casa mis hijos son exitosos mis nietos mis nietos tienen ya 27 años la mayor 7 años la más pequeña 12 nietos he viajado a 48 países gratis realmente es una bendición este trabajo pero lo más importante de todo doctor que a ti te pasa también esa plenitud que sientes cuando transformas una vida cuando por precisamente hay personas que tienen conmigo hace 40 años entonces eso es verdaderamente maravilloso impactante te 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 da una felicidad que nada tiene que ver con el dinero es por añadidura por añadidura si tú aquí no ayudas no ganas si tú no transformas vidas no ganas no todo mundo está preparado para hacer el negocio tienes que transformarte y comprometerte para verdaderamente que no te importe los supuestos rechazos porque no son rechazos simple y sencillamente no es el momento de las personas yo ya ahorita pues lo único que me queda es seguir ayudando a las personas quisiera ser como tú doctor he tenido tantas pruebas yo en dos compañías un éxito total más me puso la vida la prueba de mi esposo con ella con esclerosis lateral y estuve siete años con él acompañándolo ya murió hace unos dos años y medio ya se me vino el tiempo encima estoy totalmente uno no se muere hasta que se muere punto y está las redes sociales todos acá en el facebook volteo a ver en zoom dice que estoy en todo con inteligencia artificial también no pero la sí pero la gente comentando que el ejemplo qué hermosa qué testimonio qué inspiración miren tuve una academia de belleza una mujer el salón de belleza funde un instituto de personalidad Raquel personalidad o sea soy una gente empresaria de toda la vida y no conoce la red de mercadeo opina pero no saben no conocen lo que es lo maravilloso y yo soy producto del producto maravilloso Inmunotech yo me siento este rejuvenecida con yo todos los días me tomo tres sobres de Inmunocal con un Optimizer juntos todos wow qué impresionante por favor por favor de verdad queremos estar a los 80 años como tú lúcida fuerte bueno estás hermosa pero maravillosamente bien pero sobre todo porque estoy en plenitud en plenitud y yo me dicen por qué no te jubilas de qué de qué me jubilo de nada digo yo estoy feliz esto para mí es emocionante estoy en plenitud impresionante se dice fácil 80 años pero de verdad eso es lo que verdaderamente promovemos que la gente pueda disfrutar los años venideros con salud con fuerza con actitud positiva y generando aún así negocio pese a todo lo que pasaste porque me consta al estar de tiempo completo con tu esposo y este y verte siempre 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 fuerte de verdad este señal de que Dios ha estado contigo continuamente porque se ocupa mucha fortaleza de lo alto para superar todo lo que has pasado pero verte siempre con esa actitud positiva que mensaje le das a toda la familia inmunotec de todas las edades por supuesto pero gente a veces de 30 de 40 de 50 que de verdad se sienten como que ya están agotados como que ay que difícil ay este ya no puedo este me dicen que no y y tú eres incansable que les puedes compartir creo que nada que en esta profesión nunca nos graduamos nunca nuestra carrera es continua yo sigo aprendiendo mucho de ti doctor y de muchas personas o sea aquí no puedes y que te comprometas mientras no te comprometas y mientras no te sigas capacitando capacitando este y que leas que leas el libro de motivación donde te dice pues que nadie te haga sentir mal sin tu permiso y que tengas un porqué poderoso mi porqué poderoso fueron mis cinco hijos sacar adelante a mis cinco hijos los quería con los mejores colegios los quería que viajara los quería que tuvieran casa el mejor sector de la ciudad todo lo he alcanzado con red de mercadeo todo impresionante impresionante entonces de veras les invito pero tienen que tener disciplina tienen que tener y no importa si alguien no quiere no es un momento punto si alguien no se compromete el liderazgo no se da el maceta el liderazgo no es cualquier cosa el liderazgo es constancia disciplina tenacidad aprendizaje sencillez y por añadidura vas a recibir todo pero tienes que ayudar tienes que enseñar y como enseña si tú no sabes tienes que tener la disciplina de ser alumno para poder ser maestro pues y mi maestro pues eres tú ay Raquelita no tienes idea toda la familia Pelayo que vinieron de una familia tu padre tu madre los formó de una manera tremenda y ustedes han derramado amor por todos lados doctor Ricardo de veras de veras te felicito muchas gracias por tomarme en cuenta muchísimas gracias te admiramos eres muy amada por toda la familia por toda la familia por la familia García Pelayo te amamos y te admiramos muchísisísimo y gracias por inspirarnos yo sé que sigue la fiesta porque el día 3 de cumpleaños el día 5 hay otra sorpresa el día 6 otra súper sorpresa que ya me invitó Adriana de verdad te lo mereces que sigan las fiestas y mira veo y leo por todos lados y dice ay Dios mío mi mamá tiene tiene ochenta y tantos años y nada que ver esa señora se ve joven se ve hermosa felicidades y más su corazón sote de nuestra diamante Raquel Gujón de verdad que Dios siga llenándote de salud de fuerza amor inspiración a ti y a tu propia familia quiero aclarar una cosa cuando puse el instituto de personalidad le puse Raquel Gujón porque Gujón Gujón viene de Francia y en Francia es Gujón entonces yo soy conocida como Raquel Gujón porque el instituto se llamó así por veinte años entonces por todos lados no me conocen como Raquel Gujón cuando yo vine a Monterrey muy joven a los veintidós años me decían Gujón en vez de Gujón entonces me gole puse al instituto Gujón ya 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 entonces Raquel Gujón felicidades Raquelito saludos a todos muy amable mi cariño mi amor para todos ustedes gracias gracias un aplauso fuerte a esta campeona gracias a las nuevas diamantes felicidades 30 años una carrera maravillosa Sabrina y tú también Cristina las felicito todo mi amor para ustedes ¿qué le dices a esta campeona? Sabrina ¿qué le quieres decir a Raquelito? bueno muchísimas gracias Adriana ha sido maravilloso escucharte muy inspirador me has tocado el alma me he quedado sin palabras qué hermoso espero espero conocerte en persona me encantaría podernos abrazar y pura inspiración gracias muchas gracias bueno ayúdenme todos en el chat un aplauso fuerte 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 por esos 80 años de gran bendición 80 maravillosos años no se sienten no se sienten cuando tienes una misión y misión es pasión quiero compartir Adriana con vuestro permiso hay una hay una mujer en el equipo se llama Raquel llegó hace unos meses con 78 ahora y son estas mismas palabras que ella usa es una misión y la vida la ha puesto en este camino ella creía que ya su camino se terminaba y todo lo contrario le queda muchísimo muchísimo camino por delante y muchísimas personas que alcanzar y muchos corazones que tocar gracias gracias saludos el tiempo se nos terminó bendiciones felicitaciones y bueno cada vez más historias de mujeres exitosas en imunotec arriba de 80 años como rango diamante diamante ejecutivo el lunes el lunes pasado entrevistamos a una de 84 años Gladys que también nos dio una cátedra Gladys Zulueta me la encontré en la convención de Estados Unidos nos vamos a cerrar con esta convención no hay disculpas nos pasó el tiempo cerramos con un diamante desde Phoenix Arizona él es originario de de Ciudad Obregón Sonora un hombre que se dedica al ministerio pastoral este pastor y verdaderamente tiene una misión muy muy grande un corazón de servicio una compañía de construcción tuve el la honor de saludarlo hace pocos días en la convención de Dallas Texas junto con su familia ha hecho una carrera impresionante cuando se determinó a ir con todo se hace súper oro después llega al rango de diamante escuchen esto y se gana el primer boleto a Xventure y ya se ganó el segundo no tengo el nuevo flyer pero eso no puse el nuevo flyer ya tiene dos boletos ganados él su esposa ya se ganó uno está por ganarse uno perdón está por ganarse uno y se va a ganar dos la meta es dos cada uno ¿por qué creen? porque van a irse los dos a Punta Cana y también se van a ir al viaje de Nueva York al viaje de Estados Unidos que hay para Estados Unidos se van a ganar los dos viajes que inteligentes que tal que tal impresionante y bueno su patrocinador es la diamante Brenda Herrera esposa de Gonzalo Herrera el platino de Portland Oregon y un hombre con un corazón impresionante por el servicio por el con una disciplina ejemplar un maestro también de de lo que es esta esta industria y un hombre que está generando unos resultados impresionantes yo quiero que lo escuchemos todos por favor desde Phoenix Arizona el nuevo diamante de Inmunotech recalificado porque ya recalificó su rango este mes de abril como diamante así es que ayúdenme a recibirlo Braulio Herrera Braulio bienvenido un saludarte quiero aclarar una cosa como me platicó Gonzalo Herrera el platino como te conoció por redes sociales fíjense el poder del Facebook empezando a entablar amistad y por ahí empezó el contacto adelante Braulio bienvenido muchas gracias y que inspiradora todas las las historias que acabo de escuchar y sobre todo el acento español verdad me encanta me encanta y pues estoy muy contento agradecido con Dios primeramente con Dios porque a mi esposa yo agradezco a mi esposa que es mi compañera que me apoya a mi diamante platino Gonzalo y su esposa Brenda y sobre todo al equipo que se ha formado porque si en ese equipo pues yo no hubiese sido diamante y quiero dar un reconocimiento muy especial a la diamante Isidra Castañeda que ellos han estado ahí bien bien plantados trabajando ayudando muchísimas personas wow que impresionante que impresionante pues ábranos su corazón este Braulio como que fue lo que lo que lo convenció para decir sí a Inmunotec que fue lo que lo conectó para decir sí a Inmunotec que vio del proyecto para arrancar con Inmunotec a pesar de que yo tengo pues un negocio y siempre ha sido bendecido gracias a Dios he tenido la oportunidad de de que el Señor me ha bendecido en lo que es las finanzas hemos tenido casa hemos tenido techo hemos tenido lo que comer pero yo me di cuenta siempre me ha ayudado me ha gustado ayudar a las personas y y pues a través a través de de este proyecto creo que puedo ayudar a más personas a que puedan ser tener una economía y sobre todo que puedan tener salud ya que es algo que a mí me apasiona que las personas tengan pues tengan una mejor vida tengan salud que puedan disfrutar esta vida porque porque tenemos porque tenemos que estar enfermos si somos una creación perfecta y pues es lo que me me inspiró a mí cuando las personas con problemas con enfermedades por 10 años y y en una semana que podemos mirar resultados personas que que están en en cáncer etapa 4 y en 45 días que están caminando muy con una con una calidad de vida y eso me 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 reconectó otra vez a mí para decir esto lo voy a hacer y esta decisión la tomé lloré a Dios le pedí a Dios que me que me abriera puertas que que me ayudara y el día en febrero este febrero yo le dije a mi esposa esto lo vamos a hacer lo vamos a hacer en grande yo tengo 40 años en mi negocio un negocio una compañía que tengo y y tengo el ministerio no soy pastor de 45 iglesias soy el presidente de los varones de 45 iglesias eso es mi mi trabajo tengo ministerio y y tengo dije yo lo que yo he hecho con mis manos lo que he plasmado en las casas de eso nadie se va a acordar de mí pero la persona que yo impacte en su economía o en su salud esa persona siempre se va a acordar de mí y me va a agradecer creo yo el resto de su vida por algo que yo pude impactar en ese corazón entonces tomamos la decisión mi esposa y yo de este febrero impactar personas tocar personas y pues decidimos Dios me abrió puertas y pues yo lo doy gracias a Dios porque es una bendición de parte de Dios personas que incluso cuando califique al diamante personas que se inscribían y yo no ni cuenta me daba cuando se inscribían y pues yo lo doy gracias a Dios por ello que yo pude mirar la mano de Dios como me ayudó para que yo lograra mi diamante y pues estoy muy contento y creo que vamos a lograr muchas cosas primeramente Dios ahora ya no soy yo ahora es mi equipo las personas que están alrededor de mí cómo poder impactarlas cómo poder ayudarlas para que ellos logren lo que ellos anhelan y yo lo doy gracias a Dios que Dios me permitió salir adelante para yo enseñarles a ellos tomarlo de las manos y decirles mira así se puede vamos a darle por aquí y yo te voy a ayudar y estoy contigo al 100% ahorita estoy 100% bien comprometido con Nimonotec y con esta misión en este tiempo donde ya ha visto testimonios y su certeza su convicción en cuanto a la calidad de los productos ha aumentado cada vez más porque cada día hay más testimonios le queda claro que esa misión es muy grande ayudar a que la gente verdiente mejore su salud y pueda tener una mejor calidad de vida hablando de la salud física primero cuál es su certeza ahora que ya ha visto una cantidad de testimonios grandes cuál es su certeza de la calidad de nuestros productos la certeza es que funcionan y funcionan en todas las en todas las personas yo cuando empecé con mi suegra mi suegra no su sistema inmune no lo producía no sé usted médico yo no sé yo soy constructor le inyectaban una le ponían una inyección cada mes que valía ocho mil dólares para elevar elevar su sistema inmune después de tres meses que ella estaba tomando inmunocal el médico le dijo ya no ocupas esa inyección muy fuerte muy claro y muy fuerte ese testimonio impresionante y la oportunidad de negocio ahora ve cómo puede ayudar a tanta gente a que gane un dinero extra y que empiece como un plan B con inmunotech y después se pueda convertir en un plan A sus ingresos cómo ve la proteína de negocio que tiene inmunotech para que la gente pueda tener libertad de tiempo de estar más tiempo en familia poder desarrollarlo desde casa y no tener jefe poder programar su tiempo uno y hacer este negocio que nos puede compartir sobre la proteína de negocio que usted ve pues es una grande oportunidad porque yo tengo el negocio y un negocio de construcción y pues sigo siendo esclavo verdad de de esa de una de una compañía y pues yo le digo a mi esposa esto lo vamos a hacer porque me encanta a mí yo tengo 56 años yo le digo a mi esposa el resto del tiempo que me queda yo quiero vivirlo diferente sin el estrés de de esos trabajos de esos compromisos y pues yo tengo una certeza que yo creo que Dios me va a conceder eso yo quiero ya este año solamente trabajar en lo que es en lo que ha sido mi trabajo por siempre y pues dedicarme ya yo lo hago ya ya yo puedo yo dispongo del tiempo que yo quiero para hacer y y monotech y quiero hacerlo así un 100% totalmente disfrutar de todos los beneficios que tiene lo que es el mercadeo en red impresionante ya recibió su primer cheque de diamante falta ahora el cheque de la recalificación que se aumenta cuánto fue su cheque su primer cheque de diamante de cuánto le llegó el primer cheque de diamante fue de 4200 dólares 4200 dólares perfecto felicitaciones y vienen lo mejor todavía yo quiero que nos comparta este esa meta que se pusieron usted y su esposa de ganarse dos viajes cada uno y cuando supe que eran cuatro dije ah seguro dos uno para cada uno de ellos a lo mejor dos para sus hijos y dijeron no es nuestro tiempo y nos vamos a los dos viajes al de Punta Cana y para la gente de Estados Unidos que por X razón no puede salir está la opción es a Nueva York y también ustedes van por ese viaje para ganarse el de Nueva York doble también pues es un ejemplo a ver a quién le gustaría ganarse esos cuatro viajes escriban en el chat que inteligentes ustedes que ejemplo porque se los van a ganar miren ya se les escuchó varios quieren ganar no dos cuatro por supuesto que sí dos y dos yo quiero que nos comparta para terminar este Braulio lo que lo que vivimos en esta convención el ver tantas historias el compromiso del corporativo el compromiso del liderazgo que visualiza ante tanta necesidad que hay en todo el mundo Estados Unidos nuestros hermanos hispanos la están pasando muy mal mal en salud y pues también en la economía y no tienen algo algo que tengan inteligente de un residual como Inmunotech para llegar a tener una vejez digna la oportunidad es grande en todo el mundo pero para Estados Unidos es muy grande la oportunidad y está virgen ¿qué quiere compartirnos sobre la visión de futuro de esta oportunidad tan grande que tenemos y el gran crecimiento que viene con Inmunotech? pues yo miro yo miro una grande oportunidad porque a pesar de que Estados Unidos es una potencia hay muchos enfermos hay muchas personas que tienen necesidad y pues yo no sé ¿verdad? todos sabemos por qué yo miro algo muy tremendo una oportunidad muy grande que tenemos nosotros todos ¿verdad? y no nada más Estados Unidos sino cualquier parte del mundo hay una oportunidad muy grande y pues aquí está virgen Estados Unidos está virgen y yo miro una oportunidad muy grande porque tenemos muchos medios muchas entradas de cómo cómo capturar la atención de las personas ahora con esto de del producto de control de peso pues es algo tremendo es una gran herramienta que tenemos nosotros porque ya podemos entrar por diferentes tenemos diferentes entradas con las personas y yo miro una excelente oportunidad a mí me encantan los negocios siempre me han gustado los negocios desde pequeño y yo miro Inmonotech pues ya está todo ya es cuestión de que nada más uno se ponga porque las cajas no hablan como dice las cajas no hablan y nosotros tenemos que hablar por las cajas y el producto que es Inmonocal ¿verdad? y es una grande oportunidad y estoy muy feliz muy contento y a transmitirlo con dos millones de personas que tenemos ¿verdad? alrededor de nosotros gracias 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 hablando de Check It Up que es una locura es una locura sabor vainilla sabor chocolate sabor fresa delicioso balanceado y es una locura los resultados los testimonios quien ya está tomando Check It Up que ya va a llegar a otros países y que bendición que ya lo tenemos en México Estados Unidos y pronto llegará a otros países este poderosísimo producto de este de nutrición y control de peso bueno muchas felicitaciones Braulio te mando un fuerte abrazo gracias gracias de verdad gracias bella historia por lo que estás escribiendo la inercia tan fuerte que traes con tu equipo y pues el equipazo que traes también de patrocinio yo sé que viene lo mejor te felicito por lo que has logrado y que sigan los éxitos para ti y para tu equipo buenas noches buenas noches y bueno familia Immunotech les recuerdo que estamos con todo este mes de mayo junio julio y agosto los últimos cuatro meses del concurso para seguir ganando más y más lugares al viaje de República Dominicana a Punta Cana y hablando de República Dominicana si yo estoy por salir a este bello país porque tenemos eventos en República Dominicana si el próximo domingo 7 un super seminario si tienes gente conocida prospectos en República Dominicana el próximo domingo 7 estaremos en República Dominicana con un super evento ese es el lunes el otro flyer es el del domingo es el del domingo 7 donde será un evento con Bricia Licari Angelo Licari platinos principales el platino Raúl Tufit la platina doctora Soraya Aguiar la doctora Beatriz Martínez y del del equipo corporativo un super seminario Reinvéntate y el lunes el lunes 8 un evento para profesionales de la salud en República Dominicana así es que compartan inviten a sus prospectos y nos vemos allá en familia Dominicana y recuerden mañana martes a las 11 de la mañana la gran presentación que hay todos los martes de este poderoso programa de mujeres por Facebook a las 11 de la mañana hora central de México y el próximo miércoles será el descubre internacional es una herramienta poderosísima que tienes que compartirla y estar con tu equipo los miércoles a las 8 de la noche hora central de México vamos con todo recuerden que para México y Latinoamérica todavía mañana es día de pagos y pueden seguir sucediendo milagros de crecimiento y cierre de nuevos rangos y vamos por un mes de mayo también súper súper exitoso muchas felicidades a todos le mando un fuerte abrazo soy el doctor Ricardo García Pelayo y 100% Inmunotech gracias Sabrina gracias Cristina gracias señora Raquel gracias Braulio y gracias familia Internacional de Inmunotech bendiciones para todos ustedes buenas noches y buen día gracias un abrazo Vicante buenas noches doctor de Perú buenas noches buenas noches doctor muchas gracias de Lima Perú un abrazo saludos saludos si deseas transformar tu vida experimentar la mejor salud que jamás hayas sentido mejorar tu situación financiera e incluso ayudar a otros a lograr objetivos como estos presta mucha atención a lo que sigue en esta historia como una de las empresas más emocionantes del planeta Inmunotech está incursionando en una expansión internacional agresiva y está buscando mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en todo el mundo debe saber de antemano que esta oportunidad está diseñada pensando en las personas ocupadas Inmunotech es el negocio a tiempo parcial o secundario perfecto para trabajar desde una habitación libre o tu comedor y te ofrece horarios flexibles un trabajo significativo y la oportunidad de ayudar a los demás mientras te ayudas a ti mismo si te gusta viajar tendrás la oportunidad de ganar viajes de incentivo y asistir a eventos en lugares exóticos lo mejor de todo es que no hay límites a tu potencial y podrás lograr el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo también y si realmente te tomas en serio el éxito puedes hacer una carrera gratificante para ti como lo han hecho muchos otros mira cómo podrías beneficiarte de sus innovadores productos de bienestar y su generoso plan de compensación para crear tu propio negocio con un gratificante estilo de vida desde una perspectiva puramente empresarial piensa en las ventajas del mercado de las que puedes beneficiarte si actúas ahora Inmunotech fue el primero en el mercado con un adelanto en el bienestar creador de una nueva categoría la historia es fácil de contar y la gente la entiende de inmediato puedes demostrar más de 45 años de investigación que respaldan nuestros desarrollos incluidas 78 patentes y más de 80 estudios de investigación los resultados del producto son asombrosos con más de 450 millones de porciones de Inmunocal vendidas y contando puedes mostrar testimonios entusiastas y asombrosos de atletas olímpicos y otros atletas de élite Inmunocal ha sido incluido en el diccionario de especialidades farmacéuticas PDR y el compendio de especialidades farmacéuticas CPS durante 25 años tendrás un estelar grupo de experimentados líderes para apoyarte nadie más puede ofrecer el protocolo de fortalecimiento inmunológico de Inmunotech y ahora este movimiento está dando la vuelta al mundo cuando tengas la suerte de encontrar una empresa como esta ubícate en ella y sé parte de la razón de su crecimiento te sorprenderá lo lucrativo y gratificante que puede ser para ti quizás nunca hayas tenido la oportunidad de participar en una etapa tan oportuna del desarrollo de una empresa con un riesgo tan mínimo ahora la tienes y esta vez es tu turno de una empresa tan oportuna de su crecimiento